Pues a mi hija se la llevaron para una cirugía para Corpus Christi, pero ella no tiene papeles. Ella, al llegar al Chapón, le preguntaron a mi sobrina si ella tenía papeles. Mi sobrina le dijo que no, pero le dieron el pase y mi relación se fue siguiéndola hasta el hospital de Corpus Christi. Y ahí se instaló con ellas y hasta ahorita todavía está fuera de la puerta de ellas. Y ahorita a mi niña la dieron de alta, pero ellos están que se la quieren llevar. Pero ahorita ahí está la abogada también con mi sobrina. Mi niña tiene parálisis cerebral y me la quieren mandar a un centro de detención. Y por recién operada, pues yo me imagino que eso es injusto porque mi niña está recién operada. ¡Gracias!